Isa Pantoja se ha hecho con el producto que consigue que tu piel sea perfecta. La colaboradora televisiva ya no puede vivir sin él y así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores. El cuidado facial es una de las rutinas más importantes que tenemos que llevar a cabo. Conseguir una piel perfecta es una tarea un tanto complicada para nuestras celebrities y muchos son los tratamientos a los que se someten para conseguir una test sin imperfecciones. Isa Pantoja, como gran fan de la cosmética, tiene en su poder el ser un milagroso con el que ha dado brillo, fuerza y luminosidad a su melena. Un producto capilar que se ha convertido en su mejor aliado estas navidades. Pero atención, la hermana de Kiko Rivera no quiere descuidar por nada del mundo su rostro y sabemos que es lo que usa a diario. Isa Pantoja ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar a todos sus seguidores el producto que ha incluido en su rutina facial. Se trata de un tónico de la marca Clarins, Lousian Tonic e Hidratante, apto para pieles normales o secas y cuya función es hidratar la piel dejándola completamente suave y fresca. Además, su extracto de aloe y gobioproporcionan un extra de hidratación para mí, es el mejor, ha escrito Isa Pantoja a través de sus stories de Instagram. Es de uso diario y se aplica directamente con la mano. No es necesario aclarar pero el exceso de producto se puede retirar con un algodón. Su precio en la web de la marca oscila entre los 27 y los 31 euros, dependiendo del tamaño, pero también se puede encontrar en tiendas como Douglas por tan solo 22. Los resultados son inmediatos e Isa ha dejado claro que este tónico no puede faltar nunca en su neceser ya que, a partir de ahora, se ha convertido en uno de sus infalibles por excelencia. A la hija de la tonadillera le encanta cuidarse, su listas de retoques es amplia y su cambio físico durante los últimos años ha sido sorprendente. La colaboradora del programa de Arieca acabó duros entrenamientos con los que se mantiene en forma.